muy buenas el hambre que tengo hermano en el video de hoy les voy a enseñar a hacer una hamburguesa de esas hamburguesas que osea porque cualquiera puede cocinar una hamburguesa pero una hamburguesa que solamente pocos lo saben hacer esa tiene ingredientes secretos que se las voy a mostrar hoy voy a hacer una hamburguesa vegetariana que se te va a hacer agua a la boca para hacer esta hamburguesa vamos a necesitar un plato, el pan de la hamburguesa donde esta el pan en esta casa vos tenes que cortar el pan osea así lo cortas pingui 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 acordate de que no se te vaya ni para un lado ni para el otro porque siempre pasa que terminas dejándole dejando un pan eso no tienen que hacer bueno ahora voy a tener 3 panes sera que si le lavamos se pega? como en las cartas se pego? ahora lo que necesitas es un pan, una carne osea una carne lo que quieras si le quieres poner carne, ponerle carne si le quieres poner una carne vegetariana como yo le vas a poner un poco de aceite a la cosa esta y la vas a cocinar yo le voy a poner queso queso cremoso y queso roquefort lo que amo el queso roquefort el queso roquefort hay mucha gente que no le gusta hay gente que dice no es un asco pero eso es rico igual si te pones a pensar es un asco porque no se si ustedes sabian pero estas cosas del queso roquefort son como hongos no se si estoy diciendo la verdad pero si son como que lo dejan medio podrirse podrirse que bien que hablo vas a agarrar un tomate y lo vas a cortar pero lo vas a cortar bien prolijo la cosa mas importante de una hamburguesa es el ketchup osea sin ketchup no hay hamburguesa estamos claro sin papas fritas sin ketchup no hay papas fritas tampoco sin ketchup no hay nada yo le pongo a todo ketchup ponemos en un pan ketchup ay miren lo que es esto creo que igual me fui un poco y mas ketchup mas 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 la siguiente cosa que le pongo es una lechuga miren lo que es la perfeccion de esta lechuga una hojita para un lado despues otra hojita para el otro amigo esto parece como la pelota de harry potter la que huela amigo es igual la ponemos ahi yo lo unico que espero que en este video no se me encendie la casa como se me encendio la otra vez haciendo la pizza no se si tu les acuerdas miren lo que es esto papá ahora si llego el momento del queso a mi lo que me gusta es el queso no ponerlo asi sino como que fundirlo antes tiramos ahi esto esta salpicando para todos lados y ahora si le ponemos unos trocitos de queso roquefort el queso potritos chanaaa miren lo que tiene esta pinta ustedes diran alejo es una hamburguesa normal común y corriente que me estas enseñando a hacer una hamburguesa me estas enseñando a ponerle un pan una carne el otro pan osea no me enseñaste un carajo pero no porque todo se trata del amor del amor que vos le pones a la comida y yo le estoy poniendo amor entonces ese es el secreto el toque final tiramos el pan y lo ponemos suavemente osea tenes que ponerlo suavemente si no no funciona y la hamburguesa te queda horrible osea va a ser la peor hamburguesa que comiste en tu vida y mirandola como con ganas de comerla ah ah ay 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 lo voy a probar voy a aprovechar este instagram tv para agradecerle todo el apoyo como la estamos rompiendo llegamos a los 8 millones en youtube es una locura quiero decirles que gracias de verdad momento emotivo música triste de fondo por favor gracias por todo el apoyo que me dan por esta familia que formamos por toda esta locura que estamos viviendo no de verdad gracias por todo ustedes saben que estoy super agradecido con ustedes que todo esto sin ustedes no pasaría me encanta esta familia que formamos bueno y esto fue como hacer una hamburguesa espero que ahora ya sepan como hacer una buena hamburguesa nos vemos en el proximo video donde les enseñare a cocinar mas comida no mentira creo que este fue el unico y el ultimo video que les voy a hacer enseñando a cocinar porque claramente no se cocinar nada nos vemos